Juan en el capítulo 10 versículo 28 dice yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Bendecido jueves damos gracias a Dios por este nuevo día agradecemos a usted que se conecta Si está a través del audio compártalo con un familiar con un ser amado que necesite una palabra de Dios Si está en la plataforma YouTube en la parte de abajo a la derecha puede suscribirse y tocar la campana para que reciban las notificaciones Si está a través de Facebook denos like para que también lleguen las notificaciones Y hoy voy a hablar acerca de la seguridad eterna es necesario que haga una pregunta ¿Comprende que en Jesús tenemos seguridad de salvación eterna? Esto es importante estar claro porque nada en toda la creación tiene poder para arrebatar algo del dominio omnipotente de nuestro padre Eso nos incluye a nosotros, a usted y a mí Podemos experimentar dudas o temores, cometer equivocaciones e incluso pecar Pero es imposible perder nuestra salvación Esto es dudoso, es un tema de debate para muchas personas Una vez que hemos confiado de verdad en Cristo como nuestro Salvador Estamos seguros en sus manos Lea Juan capítulo 10 versículo 27 al 30 Esto es así porque además de recibir perdón de nuestros pecados Hemos recibido la vida de Cristo Él prometió que no nos dejaría como huérfanos Valiéndonos por nosotros mismos Sino que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera siempre con nosotros Lea Juan capítulo 14 versículo 16 Además a través del Espíritu Santo que nos sella para el día de redención Jesús mora con nosotros y dentro de nosotros para ayudarnos a vivir la vida cristiana Lea Galatas capítulo 2 versículo 20 Le estoy dando claves importantísimas No hay un solo versículo en todas las escrituras que muestre que la redención dure solo una temporada Claro que no, por supuesto, eso no es una licencia para pecar Al contrario, es una razón para regocijarnos, alabar a Dios, andar en santidad delante de Él Y obedecerle a su palabra y estar agradecido a Él No es licencia para pecar, es seguridad en la obediencia a Él Vamos a hablar, Padre, en nombre poderoso de tu Hijo Jesús, yo te doy gracias por la vida eterna, Padre Te doy gracias por la libertad que tú me has dado a través de tu Hijo Jesucristo La libertad que le has dado a tus hijos, Padre La potestad que nos has dado de ser hechos hijos de Dios Bendito Dios, te alabo, Padre, te bendijo, te exalto Te doy gracias por esta eternidad que has depositado en nosotros Y por la seguridad de caminar, Señor, en libertad Obedeciéndote a ti solamente, escuchando tu voz, siguiendo tus instrucciones Escudriñando tu palabra, conociéndote más, bendito Dios Sabiendo que tú nos guardas, tú nos proteges Y nadie, bendito Dios, nos robará de tus manos Nadie nos quitará de tus manos Estamos seguros en ti, bendito Dios Y oro, Padre, para que tus hijos estén seguros en su caminar Como tus hijos, con la identidad de Cristo Que sepan, bendito Dios, que tú los llamaste, los apartaste Los asignaste para este tiempo para manifestar tu poder Manifestar tu gracia, manifestar tu favor Manifestar sabiduría a través de ellos Para que tu reino, bendito Dios, sea ensanchado Y para que el nombre de Cristo sea glorificado Padre oro, para que tus hijos el día de hoy Compartan de este maravilloso evangelio Alcancen almas para ti, bendito Dios Y sean, bendito Dios, portadores De esa buena noticia En todo lugar que yo llegue En el nombre poderoso de tu hijo Jesús Amén Y amén Bendiciones